Te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te enrobo un besito a verte enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vídeos sin las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te enrobo un besito a verte enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vídeos sin las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Mírala, mira que guapa es ¿Cómo te llamas, guapa? ¿Dónde podemos encontrar a un encanto como tú? ¡Que te jodan! ¡Que te jodan! ¿Y quieres decirle algo a nuestro amigo que está aquí? Hola amigo Vas a morir ¿Qué te jodan? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.